Tras anunciar que permanecerán de manera masiva en la Ciudad de México, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan con el plantón que mantienen en el Monumento a la Revolución desde el pasado 13 de septiembre. Con 4.966 votos a favor y 4.476 votos en contra, la sección 22 de la CENTE decidió continuar con protestas de manera masiva en la Ciudad de México. También anunciaron que el próximo 2 de octubre realizarán una marcha masiva para conmemorar la masacre estudiantil de 1968.